hola soy martín bienvenidos a protegeo tv solamente quería deciros que se acercan las fechas señaladas las vacaciones vale y tenéis que dejar protegidas vuestras viviendas vale colocar una buena cerradura una buena puerta acorazada como esta por ejemplo esto es una puerta acorazada K21 de Kiuso con doble burlete y este modelo en especial es con tornadura electrónica como podéis comprobar ya podéis ver cómo es el marco de acero con sus antipalancas etcétera vale así que por favor protegeros protegeros o protegeros y